...pues que hay una suspensión condicional. La exfuncionaria municipal participó de manera virtual debido a que se encuentra internada en una clínica privada. Una vez se recupere deberá volver al penal de Palma Sola para cumplir su sentencia de tres años. Pero es un delito de anticorrupción, está por la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz y no hay esa flexibilidad y tolerancia. Con respecto a esa situación del daño económico, estamos haciendo paso por paso, hay una persona que ha sido condenada. Sandra Velarde aceptó su culpabilidad por el daño económico de 25.6 millones de bolvianos por los 1.205 contratos irregulares en la alcaldía. Es un acuerdo que se firmó con el Ministerio Público, está en la ley, es una salida alternativa de cualquier imputado o acusado por comisiones delictivas que no quieran someterse a la lentitud y lenidad de la ley o de un procedimiento bastante largo, de someterse a un procedimiento abreviado, reconocer el delito. Concejales de diferentes bancadas señalan que se debe recuperar el dinero de la anterior gestión. La verdad, qué tristeza que los jueces se presten para esto, los fiscales se presten para esto. No han visto, yo los invito, los convoco a los jueces, a los fiscales que salgan de su oficina y que vayan a ver el daño enorme que le hicieron a Santa Cruz, al ciudadano de a pie, qué vergüenza que le den solo tres años. En el mismo proceso son investigados Angélica Sosa, ex alcaldesa interina y Javier Cedeño, ex director de Recursos Humanos. Y el director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, asegura que con esta aceptación de culpa de Sandra Velarde queda demostrado el atraco a las arcas de la Alcaldía. Exigen que se devuelva el dinero que se llevaron. Con esto queda absolutamente demostrado lo que el municipio ha venido diciendo en todos estos últimos meses, que los delitos millonarios que se han cometido de robo contra las arcas del Estado hoy quedan absolutamente probados. El vocero de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Cruceña, Bernardo Montenegro, se pronunció este jueves después de conocer la sentencia de tres años de cárcel que la justicia otorgó a la exsecretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, por el caso Contrato Irregulares y señaló que los bienes anotados preventivamente deben ser rematados para que los recursos perdidos puedan retomar al municipio y se vuelvan en obras. Esto con el fin que el resto de las personas que están involucradas esencialmente la cabecilla de todos este atraco a las arcas municipales que es la arquitecta Angélica Sosa respondan a la justicia, se la sentencie de una vez y sobre todo podamos de una vez recuperar los montos que han sido asaltados. Y con relación a la exalcaldesa Angélica Sosa, Montenegro señaló que sería fantástico que Sosa admita su culpa y reconozca este robo a las arcas de la Alcaldía Cruceña. Mire, ya realmente sería fantástico que diga la señora Sosa de que se va a acoger a un proceso así reconociendo todos los delitos porque no nos olvidemos que muchos de estos delitos que se están procesando y por hoy no es un caso, son varios casos muy grandes y estamos hablando de millones de millones que han sido robados a las arcas de la Alcaldía. Y Jerge es Justiniano, el abogado de la exalcaldesa Angélica Sosa denuncia que existiría un acuerdo ilegal entre el abogado de Sandra Velarde y la Alcaldía de Santa Cruz, donde se estarían intercambiando cargos municipales a cambio de procesos legales. Y hemos descubierto las razones por las cuales Sandra Velarde se está acogiendo a un procedimiento abreviado. En primer lugar, hemos descubierto que el abogado Fernando Orellana, que es abogado de Sandra Velarde, había sido socio del doctor Erwin Tapio Hurtado, que es el asesor jurídico de la Alcaldía Municipal. Ellos firman conjuntamente memoriales en procesos en copatrocinio y entonces esto va explicando la razón del por qué esa afinidad entre el abogado aparecido de Sandra Velarde con un convenio, un acuerdo en el cual ella se declara culpable. Pero no solo eso, sino que además hemos descubierto que el señor Oscar Fernando Orellana Montero, hijo del abogado Fernando Orellana, ha sido contratado recientemente en la Alcaldía Municipal. Es decir, ¿qué es esto? Estamos a cambio de cargos municipales, estamos llegando a acuerdos con los imputados. Creo que esto es escandaloso, lamentablemente. El abogado de Velarde, Fernando Orellana, respondió a la acusación de Jerjes Justiniano, asegurando que no existe ningún negociado ni vínculo con la Alcaldía de Santa Cruz. Cuando no tiene fundamento, utiliza la ofensa, la agresión. Nada tiene que hacer mi familia con el ejercicio profesional. Yo le diría al doctor Jerjes Justiniano que tenga ética y que se deje de mariconada. Sí, mi hijo trabaja en la Alcaldía. Lo votaron hace tres semanas. Seguramente, el memorándum que le dieron fue porque el municipio o el gobierno municipal supo de que yo estaba asesorando a la señora Sandra Velarde. Entonces, no sé de qué situación me habla el señor Jerjes Justiniano. Yo no me meto con sus vinculaciones gubernamentales ni cosas por el estilo. Yo estudié Derecho, no soy político. Ningún vínculo existe entre el doctor Erwin Tapia y mi persona. Si alguna vez firmé algún memorial, fue por exigencia de algún cliente, ya sea de él o mío. Pero un consorcio jurídico es una sola habitación, donde están tres, cuatro, cinco, seis abogados. Y eso con el doctor Tapia nunca hemos tenido. Y el director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Erwin Tapia le dice al abogado de Angélica Sosa, Jerjes Justiniano, que en su desesperación quiere crear telenovelas y que esa acusación que realiza es falsa porque no tiene ningún acuerdo con el doctor Orellana. Yo quiero aclarar la verdad que Jerjes Justiniano en su desesperación ha tratado de hacer una novela. Recordemos que el abogado de la exalcaldesa, Angélica Sosa, Jerjes Justiniano, acusó al abogado de Velarde, Fernando Orellana, de tener vínculos con el titular de la dirección jurídica de la Alcaldía, Erwin Tapia. Y de esta forma, se convenció a la exsecretaria para que se declare culpable y acepte un proceso abreviado a cambio de obtener cargos en la Alcaldía. Al respecto, el aludido respondió lo siguiente. Que no traten de buscar y decir que nosotros hemos llegado a un acuerdo con el doctor Orellana, no tiene nada que ver, ella lo ha solicitado personalmente ante el fiscal, o sea, nosotros solamente nos comunicaron y firmamos el acuerdo. No tenemos nada que ver, yo nunca he tenido una comunicación con la señora Velarde, entonces todo lo demás es cuento de novela. Y con relación a la acusación de que el hijo del abogado de Sandra Velarde trabajaría en la Alcaldía, Tapia señala lo siguiente. Respecto a lo que habla del hijo del doctor Orellana, nosotros tenemos, el hijo del doctor Orellana entró el 31, el 12 de marzo del 2014 a la Alcaldía. Él ha trabajado desde el 2014 y nosotros el 11 de noviembre de este año lo desvinculamos. Entonces, la mentira que él habla, porque él señala la boca diciendo que nosotros hemos contratado a favor de su hijo para que favorezca a él y sea del abogado, aquí se queda, esta es una certificación de recursos humanos, donde se demuestra que nosotros más bien lo hemos desvinculado al hijo del doctor Orellana. En las últimas horas, los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán recluidos en la cárcel de San Pedro presentaron un recurso para ser trasladados a la cárcel de Mocoví en el Bení. Sin embargo, el juez rechazó esta solicitud. Este jueves, los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, recluidos en la cárcel de San Pedro, presentaron un recurso para ser trasladados al penal de Mocoví en Trinidad. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud. He entendido que el juez ha rechazado estas solicitudes. Bueno, eso queda en atribuciones de estas autoridades. El juzgado octavo de instrucción en lo penal evaluó el argumento presentado por la parte denunciante y que los exministros no cumplieron con los requisitos para que se haga esta solicitud, informó Régimen Penitenciario. En la situación penitenciaria no tenemos ningún mandamiento de traslado emitido por el juzgado correspondiente. Tenemos entendido que ha sido rechazada la solicitud de los mismos, pero esto corresponde a las instancias judiciales. Coimbra y Guzmán fueron aprendidos el 12 de marzo del 2021 en Bení, acusados por terrorismo y conspiración en el caso denominado Golpe de Estado 1. Desde entonces están con detención preventiva. ...prevé elegir primero al contralor general. El senador Félix Aki considera que en el año 2023 se debe designar primero al contralor general y luego se debe elegir a las autoridades judiciales, dándole prioridad. Sí, tiene que elegirse. Aunque hay un contralor que está por decreto nombrado, no sé qué espacio puede ella ejercer, pero nuestra obligación es elegir al contralor general del Estado. Después ya prepararemos seguramente ya para seleccionar y hacer las elecciones en el órgano judicial. Yo mismo he sido crítico, pero no nos hemos sabido ubicar cómo nosotros afrontar para que el órgano judicial realmente sea útil a la población boliviana. Es una piedra tan grande, ni siquiera en el zapato, que el órgano judicial... Ustedes saben, claro que nunca ha estado mejor el órgano judicial, pero creo que cada vez está peor y por lo tanto tenemos que trabajar de repente en la forma de selección. Vamos a tener que llegar a la meritocracia de los postulantes, que sea fiable a la población boliviana y que ellos puedan ir a elegir, que se muestren los mejores abogados que hay en el país. Y el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquide, considera que en el 2023 se debe dar un nuevo proceso de preelección de los postulantes a contralor general del Estado. Lamentablemente, todo el proceso de selección ha sido, como tú bien lo dices, un proceso en el que nosotros hemos realizado muchísimas observaciones respecto a la calificación, a la capacidad y al perfil de los postulantes. Nosotros pensamos que lo ideal, por supuesto, para dar una señal clara a la ciudadanía es revisar y en su caso encarar un nuevo proceso de selección con un reglamento que sea un reglamento equilibrado, un reglamento no impuesto y un reglamento que abra y que garantice la posibilidad de que realmente los mejores y las mejores bolivianas con los mejores perfiles puedan postular a estos cargos. Lamentablemente, una lista que tenemos de los postulantes habilitados para la etapa final de selección en la Asamblea Legislativa, el 80% o quizás un poco más, todos son funcionarios públicos del actual gobierno, lo cual, por supuesto, le resta legitimidad y le resta credibilidad a todo el proceso de selección. Vamos a otros temas, hablemos de los predios avasallados del municipio en proximidad del Jardín Botánico, porque la concejal Noemí Centellas, de Comunidad Ciudadana, ha señalado que tienen identificadas ya a las personas responsables de estos avasallamientos que habrían estafado a las personas que se asentaron de forma irregular. Sí, sí, nos han hecho llegar muchas personas atemorizadas, pero con un poco de valentía porque se han visto que son víctimas en realidad de estafa de estas personas inescrupulosas. Nos han hecho llegar audios donde en los audios dice bien clarito que esto es un autoloteo y que la gente no tenga miedo porque la policía no va a venir y que simplemente esto es un tema político. Se tiene identificada, estamos tras de ella, esperemos que la justicia actúe inmediatamente. Sabemos que incluso esta persona no ha dejado ingresar a una autoridad, a la secretaria de lo que es, a la arquitecta Daza, cuando vinieron a hacer la inspección. Al parecer son más o menos unas 400 familias que se han asentado aquí, es lo que hemos podido verificar un poco con las casitas que hay. Bueno, espero que de verdad todas estas personas puedan también denunciar porque todas ellas han sido víctimas de una estafa grabada. Creo que al sonar mucho este tema y a ellos se han dado cuenta que realmente han sido víctimas, algunos sí han desalojado una gran cantidad desalojados, otros todavía están aquí adentro. No conocemos ni una orden de desalojo, es por eso que yo le pido al Ejecutivo Municipal que de una vez por todas actúe, pero inmediatamente. No podemos seguir permitiendo que esta gente siga. Y la concejal Lola Terrazas informó que ya se ha procedido al desalojo, algunas personas o algunas familias en todo caso abandonaron estos terrenos municipales colindantes al Jardín Botánico y se talaron alrededor de 70 árboles. Se está pidiendo un informe técnico sobre el daño ambiental. Sí, así es, estamos verificando más a detalle el daño ambiental que han ocasionado estas personas inescrupulosas asentadas en un predio municipal. Varias familias abandonaron los predios municipales. Algunas viviendas precarias se encontraban vacías. La concejal Lola Terrazas señaló que la alcaldía formalizó la denuncia en el mes de junio. Sin embargo, después de ocho meses, el asentamiento cerca al Jardín Botánico aún continúa. También estamos evidenciando que muchas de las personas que se encontraban asentadas ya han abandonado el lugar. Esto para nosotros nos satisface porque lo que queremos es preservar esta zona y que se sancione y se investigue quiénes han liderado este tipo de trata y tráfico de tierras con efectos en el medio ambiente. Son predios municipales y lastimosamente aquí hay que llamarle la atención al Ejecutivo Municipal. Ellos deberían de poner una señal ética anunciando y comunicando a la ciudadanía y a cualquier persona inescrupulosa de que estos sí son de propiedad municipal. Han tenido seis meses y no ha habido ningún comunicado, ningún mensaje, ni siquiera con minatorias públicas a estas personas para que abandonen. Y el ingeniero ambiental Marco Antonio Montaño informó que alrededor de 296 árboles de 15 especies fueron talados en terrenos municipales en 70 hectáreas. La tala de árboles y casas precarias son evidentes en estos terrenos municipales colindantes al Jardín Botánico. Alrededor de 400 familias se asentaron aproximadamente hace ocho meses en este lugar, ocasionando un daño ambiental. Bueno, la afectación ha sido grande a lo que es la cobertura arbórea del lugar. Como podemos ver, hay bastantes árboles de 60, 70 años que han sido derribados. Entonces, hemos perdido un pulmón de la ciudad en esta zona. Espino blanco, hemos visto quebracho blanco, quebracho colorado, mistal, algunos ochoos también se han podido identificar y otras varias especies. De acuerdo al relevamiento de cambio, nosotros tenemos que venir con una planilla de campo e ir identificando de acuerdo a los tocones, digamos, los tocones es el indicador y la corteza, el árbol que nos dice qué tipo de especie. ¿Alrededor de cuántos son los árboles que han sido talados? ¿Tiene ya cuantificado? De acuerdo al reporte del gobierno municipal, son 296 árboles que se han talado. Entonces, consideramos nosotros que es un poco mayor, ya que son aproximadamente 70 hectáreas las que se ha deforestado. La data más o menos está hablando de unos 10 a 20 años que se va a tardar en recuperar esta zona. ¿Alrededor de cuántas especies son? Hemos identificado como unas 10 a 15 especies en el pequeño recorrido que hemos hecho, árboles de bosque seco chiquitano y chaqueño. Permítanos una pausa en Noticieros de TV y cuando regresemos. Multas para los vehículos que no cuenten con autorización de vidrios oscuros de 100 bolivianos. ¿Cuándo retornemos? ...puntos habilitados que tenemos en los nueve capitales del departamento. Mencionar, como tú señalabas, el 31 de diciembre vence el plazo para que las... ...puntos habilitados que tenemos en los nueve capitales del departamento.